Mujer que vas tejiendo sueños de arrodón No llores más en la peluca del dolor Si hay un amor que aún no se cerró Si uno de los dos solo es ilusión Mujer que solo estás pensando olvidar Todo el amor que el tiempo te supo brindar Si hay un camino a cruzar el mar No se da pa' dejar Si los sueños no se dan Suerte al alma hacia el mundo Cuerpo de luz que brilla Dentro de tu sonrisa Se esconde el universo Piedra que por su peso Vuelta la cima un día Transforma algún regreso Viento de luz semilla Mujer que solo estás pensando olvidar Mujer que solo estás pensando olvidar Mujer que solo estás pensando olvidar Todo el amor que el tiempo te supo brindar Si en el camino algo sale mal No será pa' descartar Si los sueños no se van Siento el alma hacia el mundo Cuerpo de luz que brilla Dentro de tu sonrisa Se esconde el universo Piedra que por su peso Vuelta la cima un día Transforma algún regreso Viento de luz semilla Mujer que solo estánd устрой ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!